Tras despedirse temporalmente de Cancún en marzo de 2020 debido a la emergencia sanitaria mundial, a partir del 4 de octubre de 2020 Air France restableció la ruta París-Cancún y actualmente Francia y el Caribe mexicano se conectan hasta seis veces por semana contribuyendo a la reactivación del turismo y las relaciones comerciales entre Europa y América, por lo que en 2022, por primera vez en la historia de la ruta, la aerolínea contará con hasta diez vuelos semanales en la temporada alta. La ruta París-Cancún se inauguró oficialmente el 21 de octubre de 2011. Tres veces por semana, las dos ciudades estaban conectadas únicamente durante la temporada de invierno, pero fue en 2017 cuando se anunció que el vuelo dejaba de ser de temporada para convertirse en un vuelo disponible durante todo el año. Pues estamos muy felices porque el primer vuelo lo hemos operado el 21 de octubre de 2011 entre París y Cancún y entonces pues sí, hoy estamos celebrando los diez años de operación entre París y Cancún. Entonces pues hemos empezado con tres vuelos por semana y ahora ya estamos con un vuelo diario y vamos en el mes de enero a operar diez vuelos por semana entre la ciudad de París y la ciudad de Cancún. Entonces pues sí, muy feliz porque es una ruta existosa que estamos operando, entonces con resultados bastante buenos. El Boeing 777-300 procedente de París arribó al aeroporto internacional de Cancún con aproximadamente 386 pasajeros que venían a bordo, nacionales en su mayoría de Francia, Dinamarca, Países Bajos, España y Suiza, también de Letonia, Alemania, Austria, Bélgica, Reino Unido, México, Polonia, Portugal, Rumania, entre otros destinos más. Es un Boeing 777, está casi lleno, entonces tenemos a casi poco más de 300 pasajeros que tienen el vuelo. Pues con la pandemia, como ustedes lo saben, al principio de la pandemia hemos suspendido la ruta entre París y Cancún, pero muy rápidamente hemos puesto de vuelta los vuelos entre París y Cancún porque hemos visto una demanda fuerte de los mercados europeos y del mercado francés para viajar aquí a Cancún. La salud y el bienestar de los clientes y del personal de Air France es una de las prioridades de la compañía. Por ello, garantiza a sus clientes las mejores condiciones de seguridad sanitaria durante todo el viaje y desde su llegada al aeropuerto. Además, implementa en esta ruta un programa de reciclaje. Sobre este vuelo estamos haciendo reciclaje a Boldo y de hecho el France es la única aerolínea que está haciendo reciclaje a Boldo entre Europa y Cancún. Entonces, hoy visitamos de hecho la planta, la planta de reciclaje que está aquí al lado, a donde estamos llevando la basura justamente para hacer este trabajo de reciclaje. Entonces, estamos muy felices también porque sabes que el France es una aerolínea bastante comprometida con el medio ambiente y entonces estamos muy felices de ver que somos la única aerolínea a hacer este trabajo de reciclaje a Boldo. En un corte de listón conmemorativo, las autoridades estatales y municipales recibieron este vuelo destacando que la reactivación económica y turística del Caribe mexicano continúa avanzando en esta nueva normalidad. Con imágenes de Ricardo Vallejo, informó para Notivision, Silvia Fernández. Gracias. Gracias. Gracias.